Definitivamente, yo no me lo esperaba, pues, verla a usted, a su niña, después de varios fines de semana que ha tenido ausencia en la Plaza Libertad. Noemí, ¿puede dejar acá, aprovechando los canales que están acá presentes, Conectando a El Salvador, Jorge El Faro, Chendo 503, Guadalupe Blog? ¿Su número va a teléfono? O si alguien quiere echarle una mano. Vemos las condiciones humildes que vive Noemí y lo necesita, pues. ¿A qué número le pueden llamar los suscriptores para cualquier tipo de ayuda, Noemí? Sabemos que, pues, usted es una madre soltera, que ve por su niña, y, pues, si va a la Plaza Libertad es más que todo por, aparte que se divierte, pues, pero también, pues, conseguir alguna bendición, por qué no decirlo, ¿verdad? ¿A qué número le pueden llamar, Noemí? El teléfono que anda ahorita es el 70, pero aquí lo tengo en la cartera. ¿Cómo, Noemí? Una hormiga. Una hormiga. De las que son por su nombre. De las bravas. El 70, 66, 08, 71. Recuerda, solo me le agregan a 503 y es el 70, 66, 08, 71. Ahí lo pueden ver. El teléfono lo vamos a estar dejando aquí en el video. Más 503, 70, 66, 08, 71. Más 503, como es el compañero, 70, 63, 08, 71. Si no, ahí está, ¿verdad? El otro video de la historia de Noemí, ¿verdad? Que ahí está en pantalla el número telefónico de ellos. Sí, Noemí, y por favor, cómprense las Neurobión 3. A ver si se ve bien. De 25 mil unidades. 503, 70, 66, 08, 71. Y hasta el otro sábado se va a poner la otra. Aquí está el número. Yo le voy a dejar una pequeña colaboración acá, Noemí, para que pueda. Pero, discúlpeme, pero como los antibióticos, ¿crees que no agencio con la vitamina? 503, 70, 66, 08, 71. Ese es el número de la robotina. Inyecciones son tres, mínimo. Eso le va a cerrar, yo no soy médico, vuelvo y repito, lo digo por experiencia, pero le va a cerrar esos nervios. Porque, ¿sabe cómo es eso? Es nervioso. Es como que usted vea un cable de energía pelado. O sea, para que eso se for... Pero no nos pela. No, andan los nervios por ahí alterados. El tratamiento, como dice el compañero, son tres. Andan los nervios pelados. O sea, son terminaciones como alambres así, como alambres pelados. Haga de cuenta. Un ejemplo, me ha explicado mi hermana. Yo también, compañero, el tratamiento es de tres. De tres, sí. Bueno, allá donde yo vivo, cuestan como casi 10 dólares cada una. Ah, por ahí anda, sí. Pero aquí, tal vez son más caras. El compañero ya le dio ahí una ofrenda. Yo también le voy a... Ahí está, Jorjito Alfaro. Ahí está, Jorjito. Le voy a dar otra ofrenda yo. Pero por favor, no lo compre. Eso si no lo compra, ahí va a estar con eso, ¿sí? Y como le dije aquella vez en la entrevista, mi enfermedad es nerviosa. Sí. Sí. Y los percances que han habido en el parque, hasta eso me da miedo. Y quiero decírselos en sí, que la próxima vez que vaya voy a tratar la manera de bailar con mi hija. O tratar de poner pausas a los bailarines. Porque muchos se quieren pasar. Sí. Por los pases. Y esa diferencia se puede dar a... Exacto. A la falta de respeto y nada que ver. Sí, no, no. Y el baile no tiene que ver con el sexo. No tiene nada que ver, correcto. Noemi, también le quiero dejar algo ahí para... Ahí está también Guadalupe Blogs y Conecternos El Salvador. Y compañero, otra cosa recalcando. Ahí estamos viendo una tablet que tiene Noemi, ¿verdad? Esta es la que le dieron. Voy a mencionar eso yo, porque yo sé que siempre hay críticos. Esta es la que le dieron a la niña. Es la del gobierno, ¿verdad? Sí. Ah, ya está contado. Van a pensar que está en Buenos Aires o no tiene o corre así. Por eso queremos recalcar, porque yo sé que hay críticos que siempre encomientan los videos y van a decir, no tiene, dice que no tiene y tiene este aparato. Ese es el aparato que el gobierno le está entregando a todos los alumnos, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese es el que tiene 9000, no es que ellas lo hayan comprado. Mira, así me puso el... Sí, esto sí es el herpesóster. Oh, sí. Estas son como terminaciones nerviosas. Terminaciones nerviosas que necesitan como ser sanadas y la neurobión le va a caer súper bien. Ya me está quitando eso. Es para el cerebro, los nervios y todo. El estrés, los nervios y todo. Y a la nena también, ¿verdad? Sí, ese es el herpesóster. Miren, eso es tremendo. Eso es lo que te ha salido. Y los cachetitos también. Eso es como se les pone. Acá, por acá tengo otro. Ah, por acá también. Y en la pierna. Acá se le está haciendo. Se le están saliendo más, ¿verdad? También a la niña, como vemos ahí, también le ha salido ese tipo de cosas. Aunque lo de ella, como que parece a la verdad, pero primeramente Dios que se le quite pronto esa cosa. Y como tratamiento para sus otras tratamientos médicos, valga la redundancia. Yendo le trae ahí un medicamento muy importante. Yendo, ¿puedes explicarnos ahí, por favor? Pase, Yendo. Pase, Yendo. ¿Y de parte de quién viene el medicamento? Ok. Quiero entregarle un medicamento a Naomi. Que le llegaron a buscar hace como unos ocho días, creo. Y nos la encontraron. Que querían verla para entregarle este medicamento. Que ella le ayuda para su problema. Problema que tiene. Hablamos de la carbamazepina. ¿Le parece familiar? Sí. Carbamazepina, exacto. Entonces dijo, me dice, se la dejo yo a usted encargado. Porque cuando ve a Robotina, que se lo entregue. Me dice para que ella siga su tratamiento. Y aquí le estoy haciendo entrega a ella de la caja de... Carbamazepina. Ajá, sí. Creo que son 60. Creo que aquí viene. Para dos meses. Ajá, aquí. Ahí está, de buen laboratorio. Ahí haciendo la publicidad Novartis. Excelente laboratorio. Gracias. Son muestras no genéricas, sino que originales, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Noemí, de verdad que mis compañeros acá van a estar de acuerdo conmigo. Es bonito que estas plataformas de YouTube se encuentren acá. Y ver las necesidades de primera mano de nuestros bailarines. Nuestros personajes. Y qué pasa? Ayudar, ¿verdad? Tratar de ayudar, que los suscriptores puedan ver este tipo de videos y que también ayuden. Y de eso se trata, no solo de diversión y de llevarles baile. Ni de criticar, ¿verdad? Sino que también llevarles las necesidades de nuestra gente, ¿verdad? Exacto. También algo muy importante y siempre quiero que expliquen eso. También que lo suban en eso. No tengo aquí mi hija con quien dejarla. Siento más protección en la andada yo, que dejarla con cualquier persona. Y crea lo que a eso mucho les quedó grabado eso. Porque siento que la... Entran en razón, exacto. Imagínate que la deja con el vecino, el tío, la tía, los primos. O la deja aquí solita, ¿no? Después hay niños hasta abusados, ¿verdad? Abusados, hasta de las propias familias. Pueden salir agredidos. Y no le digo que en ese parque llegue de todo, ¿cómo no? Pero allí los cipotillos es de agarrarlos como un amigo, no como un hijo. Y a estas cipotas yo siempre la consejo. Mira, hija, esto y esto, no sea. Sobre todo porque la vemos bailando con usted. No la vemos que ande ella por otro lado y usted por otro. Sino que siempre juntas. O no la dejo al inverso. Sí. Me gusta que ande cerca. Así es. Sí, así usted la cuida. Sí. No, fue anónimo. Solo me dijo que le entregara a... Robatina y a otra persona que también tengo allí su medicamento también. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Que le ayude también para su salud también. La protectora para su vida. Así que tengo dos encargos, pero ya salí el de ella. Gracias a Dios. Es bien importante eso. Sí, la verdad que sí. La misión cumplida ahí. Ya salimos de esto y solo me queda pendiente uno ya. La verdad que le doy gracias a Dios porque hay personas que confían en uno. Que tiene esa confianza. Yo me acuerdo de cuando se bajó la vez pasada. Sí, yo también. Tienen esa confianza. Ya de aquí nos aventuramos por ahí. Y vivían muy adentro. Pero no. Solo entramos y los muchachos nos dicen no. Aquí es. Así es. Así que bendiciones a todos. ¿Te acuerdas la vez que fuimos alegría con Yajaira? Entonces esa vez nos acabamos y se bajó. Y eso que ya era noche. Ya era noche. Sí, exacto. Así es. Y conectando en el Tieno Guadalupe y el canal de Montero también. Es un gran equipo ahí trabajando todos juntos. Eso. Saludos y seguimos pues. Con un poquito aunque sea. Pero de todo corazón. Esperamos de que también nuestros suscriptores que van a ver cada uno de nuestros videos. También formen parte de esta bendición en apoyarle a usted. Y puedan contactarse. Y puedan ayudarle. O sea, acá están las condiciones en que vive Noemí. Como ella lo expresaba al inicio. Miren, solo es lo de la sal húmedo. Porque acá está en alto y ella en bajo. Entonces toda la humedad. Todo eso se hunde. Todas las cositas que ella tiene se le mojan. No le enseñe la foto del infierno. Esperamos de que puedan apoyarle y puedan llamarle. Y puedan sembrar. Que me digan que lo subiera también. Acá esta tía le subo esto porque en realidad le digo yo aquí por una B motivo uno tiene que mostrar pruebas de lo que habla. Si no, a veces las mentiras siempre salen a bailar al final. Sí. Y uno tiene que sobrevivir más que todo honestamente en su corazón. ¿Aquí cómo se llama? ¿La colonia o el cantón? Aquí le pueden poner el saltillo. Otros le dicen el amate. El amate y el saltillo. Bueno, aquí está el corredor como se pone. Ah, sí. Tienes razón. Sí, parece la gula. Hasta aquí llega el agua al corredor. Y cuando llueve demasiado lo ponen más. Yo creo que tiene que venir un señor que sepa de construcción. Y hacerle como un desagüe, ¿verdad? No, porque el agua se le está quedando. Es que el agua tiene que salir para mirar el servicio y por eso ya no sirve eso. Sí. Ah, hombre. Ya se tapó eso ahí. Sí. Pero es que ese bolo quería alto. Ejó quería siquiera unos dos metros altos para que quedara el desagüe para huar. Las tensiones vienen a veces de eso. Sí. Por eso no he chapurado todo ese pedazo porque hasta que pase el invierno me pongo a limpiar todo ese montón de monjas. Sí. Y a ver. Porque eso ayuda a detener el agua también. Correcto, sí. Pero mire, las personas en sí, pues como le digo, las construcciones tienen que ir a favor del vecino también. Sí. Los desagües tienen que salir para la calle. Para la calle. En medio de la... Vamos a dejar hasta aquí este reportaje. Noemí, esta visita a su domicilio. Gracias por recibirnos. Esperamos que pueda recurrir a Plaza Libertad. Vienen meses muy bonitos donde se ponen más alegres y contar con ese toque que usted le ha dado ya como parte de los personajes de Plaza Libertad. En la escuela ya no van a ir a la escuela, solo a la matrícula y al 21 ya prácticamente ya salió. Sí. Verdad, pero si no se le hace más grave eso, esta otra semana primero Dios llegaré por ahí. Porque me hace falta también. Sí, verdad. Sí, una alegría siempre le hace falta a uno. Puede hacerme el favor de dejarle un saludo a todos los suscriptores que la han estado extrañando, por favor. Un saludo ahí. Pues un saludo para todos y agradezco el buen corazón que han tenido de verme, ¿verdad? Y acuérdese, como le vuelvo a repetir, al que tiene limpia su conciencia o lo que habla, pues no tiene miedo. Así es. Espera me hubieran venido a ver en una casita de dos plantas como me hubiera sentir. Sí. Verdad. Sí. O hubiera dicho que padezco de una cosa y no tengo nada debajo de la cama me hubiera metido, pero ahí me van a ver. Es así. Entonces, pero un saludo al buen corazón y las personas que han apreciado, pues mi forma de bailar y mi sinceridad, pues lo que es más importante para todos. Gracias. Gracias, gracias, Noemí. Sinceridad y humildad, características de Noemí. Saludos ahí a los suscriptores, por favor, Heysel. Saludos a todos los suscriptores, dejen su like y suscríbanse. Gracias. Muy linda, gracias. Vamos a dar hasta aquí este enlace y con Noemí les decimos gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos y bendiciones, amigos. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.